Buenos días y bendiciones. Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en Hechos capítulo 26 versículo 19. No resistí la visión celestial. Título de la meditación. La visión celestial. La visión celestial fue la base y el punto de partida del servicio del apóstol Pablo. Este rebelde, este hombre violento, el más fuerte de los enemigos de Dios, decidió obedecerle desde el momento en que el camino de Damasco dio al Señor glorificado y obedece hasta el final con los resultados que sabemos. ¿Cuántos cristianos no dan los frutos del Espíritu? Su testimonio no es el efecto de la obediencia a la visión celestial. Viven o vegetan en el lugar y van alrededor de sí mismos, así como los hijos de Israel y van alrededor del monte murmurando contra el Eterno y sus siervos. Su fin fue la muerte en el desierto. Y ustedes quizás no obedecieron al quedar con parte del precio, no han sido fiel con Dios y han mantenido reticencias y reservas. ¿Eres de los que viven a la luz falsa de sus propias ilusiones y pensamientos en un espejismo engañoso? Tales engaños existen solamente donde hay desobediencia a la visión celestial. No resistí la visión celestial. Hoy, déjate detener por esa palabra. Finalmente, deja que Dios vaya al fondo de tu ser. Dale esa cosa específica que tanto amas, la causa de tu corazón dividido, lo que te impide dedicarte por completo. No sigáis persiguiendo a Jesús. Oh, deténgase. Si nunca has tenido esta visión celestial, pídela al Señor. No lo dejes hasta que hayas tenido tu camino a Damasco. Y el apóstol de los gentiles añade, He continuado hasta el día de hoy. Va nuestro encuentro con el Señor. No será una emoción pasajera, sino que sus efectos se harán sentir hasta el final de nuestro servicio. Que Dios nos dé el don de la perseverancia en un mundo inconstante. Oren por los que perseveran. Su camino no es fácil. Es solitario, pero siempre iluminado por el brillo glorioso de la visión celestial. Dios nos bendiga. ¡Feliz y bendecido día!